El Festival de las Mujeres por la Paz es un proyecto independiente y autogestivo que busca generar estrategias individuales y colectivas para la construcción de paz, entendida ésta como vivir en armonía con uno mismo, los demás y el medio ambiente. Nuestro objetivo es visibilizar el trabajo de mujeres que promueven la paz desde las artes, la ciencia, los derechos humanos y la educación. Gracias por conectarte con nosotros. Creemos que el trabajo que construye la paz inicia en nosotros y se expande hacia el colectivo. Abróchate tu cinturón. Iniciamos en 3, 2, 1. Bienvenidos al segundo Festival de Mujeres por la Paz. Hoy estoy feliz, muy, muy contenta porque estoy con unas mujeres poderosas. Poderosas en toda la extensión de la palabra porque han hecho un hogar en el teatro. Han hecho un hogar en el teatro para ellas mismas y para muchas mujeres en el mundo. Han hecho una familia teatral que ha sobrepasado fronteras y han viajado por todo el mundo y van a seguir viajando por muchos lugares. Y qué mejor que estas mujeres, que son las que tenemos aquí, voy a pedirles que se presenten. Mujeres guatemaltecas, las poderosas, teatro, las grandiosas. Aquí las tenemos en el Festival de Mujeres de Cena por la Paz. Pues me gustaría que se presentaran cada una y decirnos cómo construyeron su paz en ustedes mismas, cómo el teatro hizo que construyeran su paz para después construirlas en el corazón de muchas mujeres que han tocado ustedes en sus talleres, en sus obras de teatro, en sus pequeñas grabaciones de YouTube, en sus charlas con sus amigas, con sus vecinas, con sus hermanas. Cómo ustedes hicieron este trabajo interno para poder llegar a tantas personas. Si me hace el favor, Lesbia sería la primera, la que se conectó, la que le toca. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto conocerte, Lisbona. Muchas gracias por esta invitación y por participar en este segundo Festival de Mujeres por la Paz. Muy contenta, muy agradecida, es verdad, por esta oportunidad. Mi nombre es Lesbia Tellez, es coordinadora de la Asociación Artística y Cultural de las Poderosas Teatro. Y pues muy contenta, la verdad, ha sido todo un proceso. Son 12 años, que 12 años cumplimos este fin de año. Y han sido procesos grandes, que siempre hay ciertas situaciones fuertes que pasan en nuestra vida, pero que cuando ya te ves, digamos, dentro del teatro y haciendo lo que te gusta, y especialmente como nosotros presentamos nuestra metodología, que es una metodología que nos ha servido para sanar, para sensibilizar y para transformar, pues eso nos hace como retomar y como ir y seguir con el proceso de sanación y de paz interior, que es un poco el lema en el festival, y lo que también nos convocará en este momento. Creo que todo es un proceso, como bien tú lo comentábamos al inicio, la paz es una construcción, que no es fácil, pero que sí se puede, que sí podemos llegar a construirla, pero sí es un proceso. Es un proceso donde se involucran, ¿verdad? Hablando del contexto nuestro, que es un grupo, que es donde hay muchas aristas y en esa construcción pues debemos transformar. Es que muy contenta y pues seguimos en este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias. Telma Sarceño, cuéntanos tu experiencia. Bueno, es un gusto para mí estar en este festival. Me gustan los festivales. En los festivales como que da rienda suelta a uno, a muchas cosas, festivales de todo. Entonces, estoy agradecida con la vida por estar y sobre todo por el lema, ¿verdad? Mujeres por la paz. Es algo como hablábamos antes, que hay que buscarla, ¿verdad? Pero no, no nada más decir paz y paz, sino sentirla, vivirla, transformarla, hacerla, hacer la vida. No sé si ya dije mi nombre. Mi nombre es Telma de la Cruz, Arsenio López. Soy la mayor de las poderosas. El formar parte de este grupo pues llevó procesos, gentes, conocimiento, llanto, cambios. Fue un proceso fuerte, fuerte, pero no sé, pero daba sus, las alegrías eran más que las tristezas. A mí cómo me ha gustado eso cuando uno le habla a algún, a alguien, así letrado o psicólogo. Me dice, haga una lista y mire lo bueno y lo malo. Y siempre lo bueno es más, ¿verdad? Lo que uno se pone a pensar ya cuando tiene paz es más. Yo me puse a hacer mi lista y cada vez pues sumaba cositas a mi lista de cosas buenas, como conocer a las poderosas, sentirme yo tan sola, tan así, decir, ¿y ahora qué hago? ¿Qué? No, no sé, no encontré apoyo de ninguna forma y llegué allí y como que si los planetas se vieran alineados, nos alineamos nosotras, ¿verdad? Y empecé a escuchar historias y no me sentí sola, pues yo sentí hasta que estaba, estaba bien a la par de las historias que encontré ahí, la soledad, las tristezas, el sufrimiento, el abandono, todo, todo. Pero ahora si hago mi lista, pues lo bueno es más y estoy muy feliz de poder transformar vidas porque la mía fue transformada por el teatro. Entonces me fascina y bueno, yo siempre fui una mujer, niña, callada, muy callada, pero el teatro me transformó, estoy feliz con eso, me fascina. ¡Guau! Es que el teatro me eligen y el teatro las eligió a ustedes. ¡Ay, sí! Sí, así es. Así es, eso hablábamos con María del Carmen, ¿verdad María del Carmen? Que esto pasa una vez en un millón de veces, como una estrella fugaz, ¿no? Que en unas compañías se fusionen, ¿no? Tu experiencia, María, con Poderosas. Mi presencia en las Poderosas es esa invención que tuvo el director anterior, ¿verdad? Porque yo no era de las Poderosas, yo fui a ser su psicóloga y me quedé sin trabajo y ellas me contrataron otra vez, me dijeron, vení, danos terapia de grupo como hacías allá y te necesitamos. Entonces yo tomé mi camino y me empecé a reunir con ellas, pero a la segunda vez que yo llegué, pues fui invitada a que yo desarrollara mi papel también. Entonces el papel de la psicóloga, de la Poderosa, de una de las Poderosas en escena, es mi vida exactamente como pasó. Y en el momento en que yo escupo todo ese veneno, ese enojo, y yo no digo palabras oeses, no es mi vocabulario así, pero ahí el director me pidió que lo hiciera y yo lo hice. Y cuando tú dices, preguntas, ¿cómo hacemos para buscar la paz interior? Ahí identifico ese momento para mí, donde encontré paz al decir esa palabrota. Y entonces, un tipo de liberación, ¿verdad? Un tipo de congruencia con el escenario y con lo que la gente estaba buscando. Y encontré paz con ellas. Encontré paz, que yo, imagínate, yo era su psicóloga, yo era la que hablaba. Estoy cerrando mi puerta porque hay alguien trabajando. Y entonces ahora voy viendo que yo he aprendido lo que no hubiera aprendido en otro lado a la par de ellas. Yo sigo siendo mi profesión de psicóloga y trabajo en un lugar, pero a la par de ellas, yo soy su amiga, yo soy su compañera. Yo soy ahora, no la profesional, sino la poderosa también. La mamá de la poderosa. La mamá de la lesbia que soy en la escena, ¿verdad? Entonces, ¿qué me da paz? El sentirme segura en un nido como ese. Donde yo puedo expresar, decir, aprender y caminar de la mano de mis hermanas. Así que, este sí es una familia. Estamos remediando nuestras disfuncionalidades y tenemos la gana de hacer que funcione. Eso te quiero decir. Porque queremos poderosas por muchos años. Sí, estoy cerrando mi ventana. Se está replicando la cosa. Allá vienen otros, así como bastaguitos ahí que están floreciendo. Entonces, sí, esa era una de las metas, pues, replicarlo y que lo poderoso sea ya una situación de normalidad en las mujeres. Claro, porque viajan también con sus hijos. Sus hijos están dentro de la compañía de teatro, ¿no? La luna. A ver, Telmita, te toca a ti. No te vas a escapar. Por esta oportunidad de poder conversar y poder participar con ustedes. En realidad, el teatro, de alguna manera, todo nos ha cambiado la vida en lo personal y familiar. Y estamos tejiendo hilos para hacer huipires más hermosos y resistentes para nuestras familias y la sociedad. Como todo mundo sabe, las mujeres somos el motor de la sociedad y este medio, metodología, nos ha ayudado a apoyar y a transformar nuestras vidas y las de alrededor. Y felices de poder estar aquí y con ganas de seguir trabajando y seguir logrando cambios, aprendiendo, crear redes con las hermanas de las comunidades de nuestro país y también rompiendo fronteras. Eso, sí, claro que sí. De eso se trata, porque cuando construyes tu paz, por naturaleza, se comparte con otras mujeres, ¿no? Y eso es lo que ustedes han hecho. O sea, han trabajado con ustedes mismas y han compartido en talleres, en escuelas, en otros lugares, ¿no? ¿Cómo ha sido esa experiencia de compartir sus conocimientos con otras mujeres? Sí, cuando estuvimos una vez en Venezuela, haciendo la presentación de una obra de teatro, había una mujer sentada en un parque y la invité a que viera la obra en la noche. Y ella me decía que iba a esperar porque no tenía nada que hacer. La invité como a las cuatro y la función comenzó como a las siete. Y vio la función de la obra y me decía ese día, mira, yo pensaba hoy matarme. Hoy era mi último día. Pero el verlas a ustedes y el testimonio que dan en su obra me hizo pensar de otra manera. Y me decía, ¿cómo hago para encontrarlas de nuevo? Y yo le decía, cuando mires al cielo en esa estrella, vamos a estar nosotras y vas a estar tú. Y ahí podemos platicar desde el cielo. Y es que sí, es que sí, salva vidas los temas que ustedes tocan. Puede, es que es fundamental cuando dices, pero es que nadie habla de estos temas. Pero es que como si estuvieran en silencio, ¿no? Y hasta que una se atreve a romper el miedo, dices, hey, a mí me pasó esto. Y salí así, 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 le hice esto, hice esto. Y después otra levanta la mano y dices, oye, yo también. Fíjate que, o sea, es lo mismo, pero en diferentes panoramas, en diferentes locaciones, en diferentes profesiones. Las mujeres pasan por la misma situación, ¿no? Porque si no lo dije al principio de la entrevista, su teatro es un teatro que lucha contra la violencia de género, ¿no? Cuando ven a esas mujeres, dices, es lo mismo, pero con otro entorno, con un hombre más diferente, con una profesión, con otra diferente, pero a todas, en alguna medida, en un mayor o menor escala, todas sabemos de lo que hablan las poderosas teatros. Eso que dijiste de que se levantan manos y que a mí me pasó y que cómo hiciste. Por lo menos, yo cuando fui a España, estábamos en Madrid, en, digamos, en Madrid, una ciudad tan grande, ¿verdad? Con un grupo que se llamaba Hermanas Mira al Valle. Ellas convocaron a muchas mujeres. Y yo conté mi historia, ¿verdad?, de cómo todo, todo mi proceso. Y ya en la hora de la reflexión, llegó una jovencita, linda, físicamente. Me abraza y me dice, es que al oír tu historia, estoy oyendo mi historia. ¿Y cómo hiciste para salir de eso? Me dijo. Yo me quedé admirada. Porque dije yo, pero ¿y cómo va a ser eso en un país que la madre patria quede desarrollado? O qué es esto y qué es lo otro, pero las historias eran exactamente las nuestras. O sea, había mucha identificación ahí de que violencia, de amenaza por quitarles a los hijos o que no te voy a dar nada o que te voy a quitar todo. Porque yo tuve mucha violencia patrimonial, se llama la violencia que yo padecí, porque después de pasar muchos años trabajando a la par y todo, resultó que no tenía nada porque nada estaba a mi nombre. Entonces a la hora de la repartición yo salía mal. Entonces ella, y me recuerdo bien de ella, porque me dijo, es que yo estoy pasando lo mismo y ya ahorita ya pienso de otra forma y lo voy a hacer y voy a intentar salir de esto, pero... Pero lo interesante es esto, que al ser biográfico, como dices, al ser biográfico, pues es algo, es un texto que tienes encarnado en tu corazón. Y que sale sí o sí, que sale sí, y cada noche puede ser hasta diferente. Y el resultado es el mismo con el público, porque desde donde hablas es desde dentro, desde la entraña. Y entonces el público se conecta, aunque te equivoques, aunque no traigas el vestuario, aunque que es eso a veces lo que le falta al teatro, al teatro que es más ensayado, al teatro que es más, que ves como personas que están repitiendo algo que no les pasa por el cuerpo. Es algo que hay actores magníficos que lo logran, aún no viviéndolo, pero no todos. Pero cuando hablas de teatro biográfico, tienes sus retos, ¿no? Porque es abrir la herida otra vez, abrir la herida otra vez, pero también saberla cerrar, ¿no? Saberla cerrar y saber sanar eso, eso, ¿no? Es como, cómo sanar eso en su día a día, ¿no? Y darse cuenta que es una ficción. Y me gusta eso de que le ponen comedia también, ¿no? Cómo se ríen, cómo le buscan la vuelta, porque hay escenas también de, hay momentos en sus obras con risas, ¿no? Sí, sí, hay algunas ahí que, bueno, a mí el teatro no mucho me gusta tan dramático, pues, entonces siempre he buscado a Delma y yo somos las que siempre nos salimos un poco del redil, del camazo, porque no, por lo menos, no sé, el mismo teatro me enseñó a presentar las cosas de otra forma, a tal vez ponerlas un poquito, bueno, uno de nuestros lemas es que ya no somos víctimas, sino que hemos pasado a otro, a otro concepto y a, y a, a sobrevivientes, ¿no? De, de, de las violencias de toda clase que hemos pasado y, y también que, digamos, hemos recibido talleres y el acompañamiento de, de Carmencita que toditita la vida ha estado con nosotras desde que, desde que nos formamos y siempre tiene la palabra justa cuando, cuando a mí me fascina hablar con ella porque solo un abracito que me dé y, y ya, ya, perdón, solo un abracito que me dé y ya, y ya siento yo que, que ya estoy bien, pues, una de las situaciones principales que uno debe de, no solo dentro del teatro, dentro de un grupo como nosotras, sino dictárselo al mundo, ¿verdad? Es hablar, la comunicación, la, la sensibilidad ante el otro y ponerse en, un poco, entender la postura que cada una está teniendo. ¿Cómo mantener el calor dentro de nosotros? Pues a veces se ha enfriado un poco esa llama interna, pero alguien viene y hace que vuelva a brillar, vuelva a darnos ese, ese afecto y esa comprensión entre nosotros. Y, pues, hoy soy yo, después va a ser lesbia, otro día va a ser Adelma. Ante las pérdidas, pues, estamos con ellas, ante las necesidades, estamos buscando. Hay, entre nosotros hay como defensoras de nosotras, ¿verdad? Ver el salario de Akea, ver la participación pareja, ver que nos vendamos adecuadamente, ver que si alguna de nosotras está, pues, cometiendo algún error, hacérselo saber con cariño. Y yo, una de las, de los lemas que yo quisiera, pues, hacer fuerza ahora en el colectivo es que nosotras, las mujeres, siempre fuimos vistas como, como, como pleitistas, como relajeras, como que no es bueno trabajar entre mujeres y que las jefas mujeres no son buenas, que trabajar dándonos la mano, no es válido. Entonces, yo quisiera abolir eso, que nosotras sí podemos trabajar entre mujeres, no somos rivales aquí de nada, somos compañeras de vida, compañeras de existencia, prolongamos la vida, prolongamos las, las, los arreglos de las cosas. Entonces, creo que nos toca a todas ser afecto y ser vigilancia, ser ternura y ser comprensión, ser hermana y a veces director. Entonces, y entender ese lenguaje, ¿verdad? Que cuando nos empiece a fallar, que entre todas lo compongamos. Han ingresado nuevas personas, pues, a hacer parte de otras obras y de otros actos. Y, pues, ahí están como aprendiendo lo que nosotros como, como núcleo, les queremos enseñar y compartir cómo se convive entre nosotras. Entonces, ahí es un constante aprendizaje y movimiento y estar dispuesto a. Y ahí es donde se vienen nuestros valores, ¿verdad? El respeto, de consideración, de comprensión, de tolerancia, de amplitud, de eso. Festejar la vida. Festejar la vida, claro que sí. Eso, cuéntenme de su parte en los talleres, cómo es con las escuelas, con las niñas, cómo es igual el lenguaje con un adolescente, cómo, cómo, cómo tienen que entrar. Porque si se nace ahí, le daría la palabra entre las dos, pelmita o lesbia, quien guste. ¿Cómo, cómo logran conectar con las más jóvenes, las más adolescentes en su experiencia? La verdad es que es todo un proceso y eso nos lleva, digamos, a la metodología que tenemos. Que en todos los procesos que llevamos, independientemente si sea con niñas, con adolescentes, con juventud, con grupos mixtos o con mujeres, partimos de la generación de confianza para poder abordarlo. Y esto lo hacemos a partir de nuestra experiencia y ese contacto que vamos a llevar con quienes están participando. Claro que dependiendo de quiénes son con las que vamos a trabajar o vamos a compartir la metodología. Así es el diseño de la metodología. Dependiendo cómo es, si es con niñas, con adolescentes o con mujeres. Pero que, claro, cada una en su etapa, ¿verdad? La forma y la metodología es diferencial, ¿verdad? Es diferente, es el abordaje, ¿verdad? Y cómo se va a acercar y qué es lo que se va a hacer más enfatiz en todo el trayecto, digamos, tanto en el abordaje, digamos, del taller de género que dentro de un proceso que nosotros compartimos, que nosotros damos talleres de formación y creación teatral comunitaria con enfoque de género y que a estos talleres nosotros les hemos denominado teatro que sana y empodera, ¿verdad? Porque es el taller, es lo que ha hecho, digamos, el teatro en nuestra vida. Entonces, pues vamos haciendo como este compartido, digamos, de conocimientos. Y lo primero, lo primero que trabajamos es después de haber trabajado esa generación de confianza partiendo de nuestra propia vida, de nuestra propia experiencia, y lo hacemos de esa manera, uno para generar confianza, otro para poder compartir con ellas que también somos mujeres, ¿verdad? Y que entendemos por lo que pasamos o atravesamos por lo que en ese momento están atravesando, para poder crear esa confianza y poder seguir en el siguiente proceso, que es el taller de género. Y este taller de género que compartimos es también para poder entender, digamos, las causas de la violencia y no solamente señalar culpables, sino poder entender de dónde y por qué. Y no solamente entenderlo, ¿verdad? Y verlo, sino que también qué propuestas podemos hacer, cómo podemos generar cambios para que estas situaciones vayan cambiando. Y que eso nos sirve en la construcción de una obra, ya que en cada proceso, ¿verdad? Si bien es cierto, independientemente del tiempo o de la magnitud del proyecto, ya sea que se crean pequeñas escenas o se crea una obra grande o se crea una obra de mediano tiempo o tamaño, pues todo el proceso que llevamos en un taller nos sirve para ello. Y por eso es que es diferenciado, dependiendo del grupo con el que vamos a abordar. Así como hemos trabajado con niñas y niños, también hemos trabajado con adolescentes y hemos trabajado con juventud, ¿verdad? Con jóvenes y jóvenes. Hemos trabajado también con mujeres en edad, la famosa edad productiva que le llaman. Hemos trabajado también con mujeres de la tercera edad. Hemos trabajado también con población mayor. Hemos trabajado con mujeres que son sobrevivientes de violencia. Hemos trabajado con defensoras, ¿verdad? De territorio, defensoras de recursos, de derechos humanos. Hemos trabajado también con viudas de transporte público, con vendedoras de las... O sea, dependientemente con el grupo que trabajemos, esa construcción de la metodología es la que es diferenciada entre cada grupo. Porque acorde a cómo es cada grupo, así pues vamos trabajando y vamos modificando ciertos aspectos dentro de la metodología. Los contenidos son los mismos, ¿verdad? Porque son los mismos, los contenidos teóricos. Pero toda la parte de implementación o de estrategias o de técnicas que vamos a ocupar es lo que va siendo como la diferencia y las técnicas teatrales, ¿verdad? Y viene cierto de vamos como unos contenidos, ¿verdad? De escritos, porque tenemos, digamos, como listado de contenidos, pero que todos los vamos dando en paralelo, ¿verdad? Para poder ir trabajando. Y la verdad es que con cada grupo pues hay anécdotas diferentes y yo recuerdo que cuando trabajamos en una oportunidad con niñas y niños de escuelas, me decía la maestra en una oportunidad, no es que esa obra tan fuerte, esos temas tan fuertes para los niños, y vamos a trabajar en una escuela de niños de primaria, ¿verdad? De primera a sexto primaria. Pero resulta que cuando se presentó la obra y el tema era el acceso a la justicia, ¿verdad? Y era también igual sobre violencia y eso. Pero que son, como es biográfico, eran las propias experiencias de las mujeres, de lo que viven en los hogares, en realidad. Cuando terminó la obra y luego pues ya pasamos a trabajar en las aulas, ahí podemos darnos cuenta, digamos, de lo que los niños también viven, ¿verdad? Ellos tenían que hacer ciertos carteles de cómo ellos, qué era lo que ellos querían decirle, ¿verdad? A los demás, cómo querían que fuera, digamos, o cómo querían acabar con esas situaciones en las que estaban atravesando. Y pues ellos escribían, ¿verdad?, esos carteles. Pero luego cuando regresamos otra vez para poder compartir con los maestros y saber qué era lo que había pasado después de ese proceso, una de las maestras decía que dentro de ahí había un minito, era de tercero, ¿verdad?, tercero primaria, niño pequeño, y que él ya no reaccionaba, que él se mantenía en total silencio, que no quería saber nada y porque pasaba un proceso, estaba pasando un proceso muy difícil de educar, ¿verdad? Y si bien es cierto, pues el índice de suicidios ha aumentado muchísimo, ¿verdad?, en estos últimos tiempos. Y recuerdo que en esa oportunidad la maestra lo dice, después de que presentaron esa obra acá, y de ese proceso que llevaron, el niño cambió. El niño cambió, el niño le volvió la alegría. Entonces, es la magia del teatro y es lo que el teatro puede hacer, ¿verdad? Y no para estas granidades, ¿verdad? No entiendo que si lo ven los niños o lo ven personas jóvenes, adolescentes o lo ven mayores, hay una magia especial en el teatro. Hay un proceso muy importante y es ese proceso de sensibilización y de transformación del teatro hace nuestras vidas. Claro, esa magia del teatro y el enfoque terapéutico que ustedes tienen es, la verdad, que lo que acabas de decir es fundamental porque no todos los casos pueden ser tratados iguales. Sí, hablábamos hace rato de que hay ciertas cosas que se parecen, ¿no? El círculo de la violencia, ¿no? De Leonora Walker, las etapas de la violencia, el violentómetro, sí, pero cada caso es diferente. Y eso pienso que es lo que los organismos no han entendido, los organismos gubernamentales que quieren erradicar la violencia de género no han entendido. Que no todos los casos son iguales, que no se puede aplicar como una medicina, como una aspirina a todas las mujeres. Cada mujer está viviendo un proceso y no se le puede decir empodérate así como así. Hay una cosa, hay factores, hay violencia económica, violencia psicológica, amenazas de muerte que les quitan a sus hijos. O sea, son una serie de factores que se tiene que indagar en ese caso específico. Como tú dices, o sea, se ve el taller y ves a la persona, ves la zona donde estás, ves, y con esos elementos vas a ir jugando, ¿no? No puede ser igual, ¿no? Y eso creo que es fundamental en el trabajo que hacen, ¿no? Porque no, o sea, lo tienen claro por qué. Porque aparte crean ese círculo de confianza porque lo han vivido. Saben de lo que están hablando, lo han vivido. Has tocado eso y dices, mira, yo le hice así, ¿no? Yo pude salir de esta forma. A ver, vamos a ver tu laberinto. ¿Cómo puedes tú salir, no? Y es ahí cuando en el teatro ven las manos que se levantan, ¿no? De las mujeres y que quieren contar y que quieren sacar sus experiencias, ¿no? Y es ahí cuando su labor se vuelve increíble, se vuelve poderosa. Se vuelve poderosa. Poderosas teatro. ¿Qué están cocinando, poderosas? ¿Qué están cocinando? Que digo, ¿en qué se están reuniendo por Zoom? ¿Qué están? A ver, ¿quién me quiere contestar? A ver, ¿quién nos ha hablado ahí? Telmita. ¿Qué han estado cocinando en estos tiempos de confinamiento? Telma o quien quiera contestar, la que quiera contestar, ¿qué están cocinando? ¿Qué nuevos proyectos traen? Que yo, yo sí lo siento, no sé si les está llegando la fregadera que tiene mi familia con el teléfono, que ya les dije, no me llame y sí, ya vamos. Entonces, pues estoy algo así como inquieta. Carmencita, ¿querías decir algo? No sé, ¿qué querías decir, Carmencita? Gracias. Solucionamos la respuesta, la pregunta. Sí me gustaría agregar a lo que tú decías anteriormente, que pararse frente a los grupos, hacer estas obras, tuvo una decisión que fue de cada una tomada. Pero el origen también de esa apertura, de esa decisión, también fue trabajado en psicología. Entonces yo, siempre que puedo, lanzo la idea a que las mujeres busquen ayuda psicológica. Busquen respuestas que probablemente ya saben, pero que busquen y se fortalezcan a través del servicio psicológico que hay en la comunidad, que hay en el trabajo mismo, que se ofrece en las iglesias, que vayan y exploren el campo psicológico. Porque el primer paso, antes de que ellas ya formaran un equipo valiente, fuerte, decidido, fue tocar la puerta de la institución que las cobijó, las orientó en la parte de leyes, de llevar sus juicios a plenitud y sus pleitos económicos, pero también la condición era que fueran a psicología. Y entonces, el enlace perfecto era psicología y la parte legal conectados. Eso, ellas trabajaron esa parte sin saber dónde iban a ir a parar, sin saber lo que iban a gozar, ya cuando ellas estaban felices, liberadas. Pudieron, tal vez nunca, si nunca hubiera aparecido el hecho de que hicieran obra o que alguien les fijara que en la institución para que empezara ahí la idea de que íbamos a hacer un documental chiquito entre España y Guatemala, tal vez si no hubiera sucedido eso, ahí sí que la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si ellas no son convocadas y agrupadas o que en vez de elegir a lesbia, se hubiera elegido a blanca o a gloria y no hubiera sido lesbia? Esa es la conjunción de la perfección que yo decía antes, ¿verdad? Fueron ellas, pero salieron a dar la cara porque estaban listas, porque nosotros las psicólogas dijeron, nos pidieron, busquen mujeres que ya hayan pasado mínimo cinco terapias y que ustedes las vean que están listas para representar un papel, que no era nada de lo que ahora hacen, era diferente. Entonces, ese primer paso fue decisivo para que esto surgiera. Entonces, yo soy como la que siempre ando recordando esta parte porque todo lleva un proceso, decía lesbia, todo está paso a pasito. Y sí, eso pasó así. Ya como ya llevan doce años en estar en estas, pues estos detalles se van como ya superados, ya estoy bien. Pero para las mujeres que todavía no han entrado en el concepto de que necesito ayuda, es bueno volver a decirlo, que hay que tener que el coraje, la valentía, la decisión, la interesa de buscar ayuda por sí misma. Después por los hijos, después por una patria que se va a liberar. Pero es un poco a poco. Entonces, Telmita, ¿qué cosas nuevas hay, Telmita? ¿Qué cosas nuevas hay? ¿Qué están trabajando? Telmita, aquí te interrúen para que sea parejo, equitativo, así. Pues ahorita estamos en un nuevo proceso de investigación sobre nuestras ancestras. Nuestra directora es Patricia Orantes. Ella ha sido nuestra directora siempre. Bueno, después de Marco, ella se quedó como nuestra directora. Estamos en el proceso de investigación de nuestras ancestras. Estamos trabajando en Zoom. Los jueves por la noche. Mira. Por lo que casi todas trabajamos en el día. Entonces acordamos trabajar de ocho de la noche a diez. Pero nos pasamos a veces. Nos emocionamos. Así pasa con el teatro, ¿no? Te emocionas y ya dices, espérate, espérate, ya. Acabó el tiempo. Yo me tengo que ir, ¿no? Hay hora de entrada, pero no hay hora de salida. Así es. Pues ya con este nuevo proyecto, vengan al próximo año. Ya están invitadas a México. El próximo año, primero Dios, pues ya estemos sin estos temas de contingencia para presentar su proyecto. Pues yo les quiero agradecer su tiempo, su espacio, de estar aquí conectadas. Sé que no es fácil, ¿no? Conectarnos y llegar puntuales, pero pues les quiero agradecer muchísimo, muchísimo, muchísimo. Si alguien quiere decir algo para finalizar, lesbia, María, alguien que... Ajá, lesbien. Agradecerte, ¿verdad? Agradecer, agradecer a José Carlos, también, ¿verdad? Por contactarlos. Gracias a ti también por estar y tomar aquí también este tiempo. Y también indicarles, ¿verdad? Que si desean contactarnos o conocer sobre el trabajo que hacemos, pueden buscarlos en Facebook, como Las Poderosas Teatros, ¿verdad? Y también en Google, ¿verdad? En nuestro canal también de YouTube, ¿verdad? Si nos buscan en Google, tienen que buscarnos como Las Poderosas Teatro Guatemala, porque hay otras poderosas en otros lados, ¿verdad? Que no precisamente son de teatro, pero para poder encontrar, digamos, el trabajo y lo que hemos realizado. Hemos lanzado varias campañas, bueno, dos campañas. Hay una campaña que se llama... Una campaña de videos virales en contra de la violencia de género. Esa, pues, está en las redes. Y son pequeños cortos que pueden utilizar como herramienta para abrir debate, ¿verdad? Entonces pueden, como... Ahí está, digamos, el material. Recientemente en Facebook tuvimos tres meses también de una campaña que se llama Poderosas en Acción y que esa campaña, pues, era también un poco para visibilizar y dar esta época de confinamiento. Ahí se realizaron varias acciones, como las crónicas de confinamiento de Las Poderosas. Entonces, cada lunes, pues, se lanzaba, ¿verdad? Una historia de una de nosotras, ¿verdad? En relación a esta etapa que se vivió durante este proceso. Luego, el día miércoles, se lanzaban tips, ¿verdad? Psicológicos, entrevistas también de cada una de nosotras. Y el día sábado estuvimos lanzando... Le llamábamos Teatro en Casa, que eran pequeños segmentos, ¿verdad? Pequeños segmentos de escenas de nuestras obras. Entonces, eso fue como una de las campañas de esas que está directamente en Facebook. Pero que nos pueden buscar y, pues, ahí estamos. Y nuestro correo, que es poderosasluchadoras.gmail.com Y, pues, será un gusto, pues, recibir, ¿verdad? Y que puedan contactarnos a través de salud. Perfecto. Pues, ¿alguien más si quiere decir algo para finalizar, para saludar? Pues, yo desea éxito en ese festival de las mujeres por la paz. Que sea lo que tú buscas, lo que la gente tuya busca, que no se acabe la ilusión por reflejar ese impulso de mover algo, de escarbar algo, de hablar de algo. Porque eso es lo que necesitamos los pueblos y nuestros países, de andar festejando la vida. Entonces, festival viene a festejo, a fiesta, empieza con F los tres. Y entonces, que te vaya muy bien en todo esto. Y nosotros, desde acá, estaremos en lo que nos tocaría en un momento dado. Y que viva la paz, pues, las mujeres la construiremos a través de nuestros propios autorrespetos y automejoramiento y todo eso, ¿verdad? Entonces, gracias a ti, Esmena, tu forma de conducir esto ha sido muy hermoso, muy profesional. Eres una mujer de mucha facilidad de palabra. Y eso también nos enseña a nosotras que tu desenvolvimiento y todo lo que nos has hoy reflejado es el tesorito que acumulamos y mantenemos cerca. Muchas gracias por contactarnos y ser nuestra guía en nuestras expresiones, ¿verdad? Porque uno quiere decir mucho, pero no sabe por dónde. Y tú lo fuiste orientando muy lindo. Gracias. Gracias a ustedes por hacer, porque ustedes lo guiaron. O sea, en realidad yo me basé en su naturalidad, en su risa, en sus juegos. O sea, gracias a ustedes por su labor, de verdad. Nos hiciste sentir muy cómodas, muy cómodas, muy cómodas. Sí, es que yo soy la primera emocionada de haberlas entrevistado. Fue así como un sueño hecho realidad, de verdad. Ay, gracias, gracias. La emoción es mutua y me fascinó verte con esa blusa. Esa blusa, miren, no sé. Cuando vengan a México, les voy a regalar una cada una. Ah, vaya, pero ya quedó grabado. Ya quedó grabado. Ya quedó grabado, ya lo hiciste. Gracias, estamos tan cerca, estamos tan cerca y nos hiciste sentir muy cómodas, muy nada así como que incómoda. Yo me sentí muy bien y por eso hablé de más medial, me siento bien y soy una matraza. Pero, pero gracias, gracias y espero conocerte en persona. Así será, así será el próximo año, primero Dios. Por aquí nos vamos a ver. Muy bien. Telmita, solo nos hace así, Telmita, diga. Gracias, Telmita. ¿Quieres decir algo para cerrar, Telmita? No, tú das paz por algo, estás en el festival. Guau, qué bonito. Sí, te da mucha paz y tranquilidad y la facilidad de palabras lo hace sentir a uno más en confianza. En cambio, cuando están con palabras muy léxicas ahí, lo asustan a uno. Ah, sí, guay, con terminología, todes, todas, todes, todas, todos. Sí, sí, está regalado. Bueno, vamos a regresar con el todes, 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 exacto. Gracias. Muchísimas gracias a Telmita, Telma, María del Carmen, Lesbia, muchísimas gracias por este festival y más en estas épocas de confinamiento. Hay que construir la paz, hay que construir estos lazos de amistad. Hay que inventar nuestros festivales, hay que inventar nuestras obras de teatro, hay que inventar nuestros proyectos. No hay que esperar que vengan de afuera, sino hay que construirlos, porque así como se construye la paz, así se construye el arte, así se construye el universo interior. Ay, qué lindo. Qué precioso. Vamos, pues, vamos detrás de nuestro festival. Es una poderosita. Qué linda, gracias. Qué alegre, muy motivadora. Gracias, Ismena. Y corazón, bendiciones a todas. Gracias. Bueno, hasta luego. Que viva Guatemala. Sí, que viva. Que viva Guatemala. Que viva. Que viva Guatemala. ¡Gracias!